Con mucho amor Te fuiste tú sin avisar Qué mal Y aún tu amor a la diviastar No sé Si alguna vez te vuelvo a ver Quizás No te decidas regresar Nana Marchaste así lo comprendí Juanfuegue Si estuve mal, estuve bien No sé Pero tu amor yo disfruté Amor Quiero decirte lo que siento Es mi amor Que siento por ti Como es parte de mí No te vayas de mí Y así Vuelves pronto No me hagas sufrir Por favor Para Sheila y para Melanie Con amor de sus papás Tampón, tú te vas llevándote de mí Tantos sueños que guardé por ti Y rompes de mí Y rompes mis sentimientos Este amor que siento por ti No te vayas de mí No te vayas de mí Y así Y así Vuelve pronto No me hagas sufrir Por favor No te vayas de mí Vuelve pronto Por favor No te vayas de mí No te vayas de mí ¡Gracias!